Quiero saludar a Javier Andrade, director escénico, y a la soprano Vanessa Regalado. Ellos se encuentran en nuestro estudio de Cuenca y nos darán más información sobre la Traviata, ópera considerada la más popular del teatro lírico italiano y que se estrenó anoche en Cuenca. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Un gusto. Muchas gracias, un gusto. Bueno, la Traviata ha sido uno de los títulos más celebrados a lo largo de la historia de la ópera. ¿Qué la hace tan especial? Sin duda, principalmente la música de Giuseppe Verdi, que realmente cuenta los afectos, las emociones de los personajes. Y también, por supuesto, la historia que se cuenta, que se basa en La Dama de las Camellias, de Alejandro Dumas, hijo. Una novela clásica que ha sido llevada a distintos géneros artísticos, al cine, al ballet, y en este caso a la ópera, a través de la música de Verdi. Una historia de todos los tiempos, de una mujer al margen de la sociedad que intenta regresar a ella por el amor, pero que la sociedad no se lo permite. Consecuentemente, una historia dramática, con muchos tintes líricos, melancólicos, y una música bellísima que realmente es un gusto que eso se presente y que la gente de Cuenca la pueda escuchar y mirar. Bueno, definitivamente es una pieza óperística que exige mucha actuación. ¿Cuántas personas están en escena? Así es, bueno, aproximadamente son 120 artistas en escena. El coro juvenil del Conservatorio Superior José María Rodríguez, el coro polifónico de la Universidad de la SUAY, la compañía de danza de la Universidad de la SUAY también, la Orquesta Sinfónica de Cuenca, y pues varios solistas de diferentes lugares. Tenemos solistas de Guayaquil, la mayoría de Cuenca, y pues la presencia también de Javier Rivadeneira, tenor ecuatoriano húngaro. Ahora, ¿qué nos muestra el montaje escenográfico? Bueno, el montaje intenta contar la historia a través, por supuesto, de las escenografías. La obra tiene cuatro cuadros distintos, es decir, tiene cuatro escenografías diferentes, que se cambian durante estas dos horas y cuarto de obra, y que va contando un poco el encuentro primero de los dos amantes en la casa de Violeta durante una fiesta, luego cuando ellos viven ya juntos en el campo, y luego pasa un tercer cuadro en una otra fiesta en donde se desencadena la tragedia en Casa de Flora, una amiga de Violeta, y finalmente regresamos a la Casa de Violeta en donde ocurre la muerte de este personaje. Está hecho todo de una manera que intenta darle una proyección a la ópera, de gran ópera, es decir, con escenografías grandes, con ambientaciones importantes, y visualmente creemos que es uno de los aportes principales al espectáculo que estamos haciendo en estos días aquí en Cuentro. Ahora, ¿cuántos actos posee esta obra? Tres actos, tres actos. ¿Y cuánto dura cada acto? Más o menos, cada acto, unos entre 20 y 25 minutos cada acto. Quiero pedirles a ustedes, a Javier y a Vanessa, que realicen una invitación para todos aquellos que estén interesados en asistir. Sí, bueno, la Fundación Mozartes se encuentra muy contenta de poder presentar este proyecto a Cuenca, en coproducción con la Orquesta Sinfónica de Cuenca en la Universidad de la Suay, y pues queremos invitar a toda la ciudadanía a que nos acompañe en este gran espectáculo. Sin duda estamos seguros de que la gente va a disfrutar muchísimo. Ayer tuvimos un estreno formidable, la gente salió súper contenta, y invitarles a que hoy y mañana nos acompañen en las funciones que nos faltan. ¿Dónde se pueden adquirir las entradas, Vanessa? Las entradas están a la venta desde hoy, ya en un solo punto de venta, que es ya en el Teatro Carlos Cueva Tamariz. ¿Cuántas localidades hay? Hay cuatro localidades, lo que es General, Palco, VIP y Golden Box. Quiero agradecerles a ambos por habernos acompañado, sí, éxitos. Que les vaya de maravilla hoy y mañana en la ópera, y que nuestros amigos de Cuenca puedan disfrutar. Gracias. Gracias por estar aquí. Un placer. Amigos televidentes, si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, recuerden, yo siempre los invito a ingresar en nuestra página web, la dirección es www.telerama.es, pueden encontrar toda la información que requieran, ya lo saben.